Que viva todo lo que esté tocado con acordeón y bajo, ¿sabes esto? Arriba la mejor música del mundo, arriba la música norteña, ¿bien? Les gusta el cantor, gracias. No estoy llorando, su recuerdo se me cambió, ya dejándome salió su voz, estaba viendo con esta sonrisa y también que ya estaba con otro. No estoy llorando, bueno el chile si tan solo un poco, perdón mi listo corazón, si te caigo no hay nada, pero para mí no oscuro ver a todo. No como pa' olvidarla, si no pa' verla doble, llorar por extrañarla, se ha vuelto mi deporte, y es que con ese aporte, es que ya va el pasaporte. No creo que le importe, no como pa' olvidarla, ni tampoco los consejos, para dejar de amarla, a que el número te dejo. Yo en modo masoquista, me diéndome a su vista, sus historias como truco y me quita, me estoy llorando, dice. No como pa' olvidarla, llorar por extrañarla, se ha vuelto mi deporte, y es que con ese aporte, es que ya va el pasaporte. No como pa' olvidarla, no como pa' olvidarla, ni tampoco los consejos, para dejar de amarla, a que el número te dejo. Yo en modo masoquista, me diéndome a su vista, sus historias como truco y me quita, me estoy llorando, Me distrago y me destaño, a que el número te dejo, me distrago, me distrago, me distrago. ¿Qué?